Claro, es una posición que tampoco desconozco mucho, he jugado ahí y bueno, creo que antes del partido Ricardo se me acercó y me explicó lo que tenía que hacer por el sistema de juego que tenía Chivas, que es un 4-4-1-1 y yo tenía que romper sobre el media punta, entonces aspectos ahí que él me explicó y bueno, creo que lo hice de la mejor manera. Podría ser, yo lo veo más de sacarse la espinita, simplemente de mi parte porque se la pasaron todo el tiempo diciendo, hablando antes de, entonces simplemente creo que sí fue como sacarse la espinita y bueno, demostrar, demostrar con hechos, demostrar con fútbol, pues quién es el más grande. No, 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 para nada, creo que nosotros primeramente tenemos que enfocarnos en nosotros, en seguir trabajando como lo venimos haciendo, mejorar los aspectos y bueno, creo que Necaxa no es nada fácil, eliminó al actual campeón, entonces viene muy bien enrachado y bueno, simplemente respetar al rival y qué mejor manera haciéndolo que haciendo un buen fútbol.